Hola mi gente, soy Ángela y yo soy Celeste de AC with a Twist. Hemos estado en 4H por 4 años. Datos importantes sobre 4H son, los 4H en el trébol significan su cabeza, las manos, el corazón y su salud. Y 4H es para todos, así que deberías unirte también. Nosotros pertenecemos al club Classic Glovers. Antes que empecemos, asegurarte que te suscribas para ver más recetas. Hoy vamos a hacer un wrap y roll de manzana y canela. Queremos dar gracias a Cornell University Cooperative Extension por darnos esta receta. ¡Empecemos! Para el wrap necesitas 3 cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. También necesitamos 2 manzanas. Nosotros estamos usando manzanas rojas, pero tú puedes usar de cualquier tipo de manzanas, como verdes o amarillos. Necesitamos un tierzo de copa de yogur sin grasa. Puedes usar yogur plain o de vainilla. Nosotros estamos usando yogur de vainilla. Necesitas spray para cocinar y 2 cucharaditas de aceite vegetal. O tú puedes usar aceite de oliva. Finalmente necesitamos tortillas de harina entera de 4 a 6 pulgadas o tú puedes usar de cualquier tortilla que tú quieras. Vamos a empezar por mezclar la azúcar y canela. Tenemos 3 cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela y vamos a ponerlo en un tazón pequeño. Una cucharada, dos y tres. Tenemos una cucharadita de canela. Y lo mezclamos. Ahora necesitamos preparar las manzanas. Vamos a lavar las manzanas para asegurar que no hay bacteria y están limpias. Vamos a cortar las manzanas en pedazos finitos. Asegúrate de que tus padres están ayudando para que no te vayas a cortar con el cuchillo. Vamos a ponerlo en un envase. Ahora vamos a echar un tercio de copa de yogurts sin grasa con unas manzanas y mezclalo. Ahora vamos a poner una tortilla en el plato. Vamos a poner un poquito de spray para cocinar en la parte de arriba de la tortilla. Ahora vamos a poner una cucharada de azúcar y canela encima de la tortilla. Después, vira la tortilla y vamos a poner un cuarto de copa de manzanas encima de la mitad de la tortilla. Ahora vamos a usar la estufa. Tú puedes usar un sartén, pero nosotros vamos a usar un sartén eléctrico. Vamos a calentar dos cucharaditas de aceite vegetal en temperatura moderada. Cuando ya está caliente, vamos a cocinar la wrap y roll. Vamos a cocinarlo por un minuto. Después, víralo para que se cocine en el otro lado. Vamos a cocinarlo por un minuto más. Cuando está hecho, vamos a cortarlo en dos pedazos. Ahora la wrap y roll de manzana y canela está listo para probarlo. Vamos a probarlo. ¡Está muy delicioso! Eso fue nuestro wrap y roll de manzana y canela. Asegúrese de tratar esta receta en casa porque puedes ganar puntos para la sección de Aprender y Ganar. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!